A continuación, el excelentísimo señor presidente de la ciudad, don Juan Jesús Vivas Lara, intervendrá para finalizar el acto. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por haber elegido esta casa que representa a todos los ceutíes para la celebración de estos encuentros y de estas firmas que me parecen tan relevantes. Muchas gracias al presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta por haberlo propiciado, por la gestión que está llevando a cabo y por habernos deleitado con esa componente poética a la que se ha referido el presidente de San Luis. Y que a mí me pone en situación de completarla, diciéndoles a todos, por si alguien no lo sabe, los de Ceuta seguro, porque me la han oído muchas veces, que Ceuta es excepcionalmente portuaria y marinera. Y que decía de una manera magistral don Luis López Anglada que Ceuta es una niña dormida sobre los brazos del mar que tiene por almohada la espuma de las olas. Creo que es un retrato que describe fenomenalmente cómo es nuestra ciudad. Dos acuerdos muy relevantes porque ponen el acento y el valor en dos asuntos que son verdaderos retos y objetivos que vienen precedidos de un trabajo de muchísimos, muchísimos años de décadas, pero que no perdemos la esperanza de que perfeccionen, mejoren y avancen la complementariedad de Ceuta con los puertos andaluces a la hora de potenciar el turismo de cruceros y también perfeccionar en beneficio de los ciudadanos y del desarrollo integral de la ciudad esa interacción entre el puerto y la propia ciudad. Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias, Teófila, por haber propiciado estos acuerdos. Con Teófila también debo de reconocer que tenemos una cierta debilidad o una gran debilidad porque es verdad que es una persona que se caracteriza por haber demostrado a lo largo de muchísimos años mucho cariño a Ceuta y es una persona a la que yo particularmente también le tengo muchísimo cariño, mucho respeto y mucha admiración porque es un referente de vocación, de servicio público y de sentido del deber consistente, equilibrado, moderado, sensato. Por tanto, muchísimas gracias. Me parece que este además es un encuentro con una carga simbólica enorme porque Ceuta, que es marinera, como hemos dicho, que es esencialmente portuaria, también es andaluza. Ceuta es una prolongación en esta otra orilla del estrecho mar que nos une de la península y, por tanto, de Andalucía, a la que llevamos en el corazón. Y esto también pasa en el ámbito portuario y, por tanto, es de una enorme satisfacción comprobarlo. Y porque me parece que estos encuentros son necesarios, porque creo que la gente se entiende hablando y porque creo que hablando mejora casi todo y porque es bueno reunirse personas que tienen cometidos y responsabilidades afines para aprovechar las sinergias, para establecer relaciones, para intercambiar experiencias, porque al final todo eso facilita las cosas, facilita el que se resuelvan problemas comunes, facilita el que se establezcan, como digo, líneas de complementariedad, de colaboración, facilita avanzar en el objetivo común de ser cada día más eficaces y de ser cada día más competitivos y más productivos. Y si eso vale para cualquier tiempo, creo que ahora es absolutamente indispensable porque no creo que exagere si digo que estamos viviendo un momento histórico, un momento crucial, histórico y crucial para todos, histórico y crucial por muchas razones. Creo que todo el mundo conviene, estamos todos de acuerdo en que España necesita de profundas transformaciones y reformas estructurales y de su modelo económico y productivo. También creo que todo el mundo conviene en que existe comprometido un esfuerzo por parte de la Unión Europea, esfuerzo económico y financiero como nunca antes habíamos conocido, absolutamente inédito e histórico. Y también creo que es denominador común en cuanto a la consideración y la opinión que en esas palancas que tienen que dar contenido a ese objetivo de transformación de nuestra estructura productiva a nivel del conjunto de la nación, los puertos tienen que tener un protagonismo fundamental. Porque si hablamos de movilidad, tenemos que hablar de puertos. Si hablamos de capitalizar desde el puerto las facilidades para el aprovisionamiento de mercancías y los desarrollos industriales, tenemos que hablar de puertos. Si hablamos de innovación tecnológica, tenemos que hablar de puertos. Si hablamos del ahorro energético y hablamos de economía verde, tenemos que hablar de puertos. Por tanto, no podemos plantear ese objetivo necesario, por otra parte, de transformar el modelo económico de España, si no hablamos de la red de puertos de interés general del Estado. En consecuencia, creo que estamos ante un momento histórico que tenemos que aprovechar y también tenemos que aprovechar desde la sensatez y el sentido común. Creo que tenemos que aprovecharlo con altura de miras, con sentido de Estado, con responsabilidad, procurando buscar el acuerdo y el encuentro, procurando buscar la lealtad institucional, la participación de todas las Administraciones y con unos criterios objetivos, transparentes y que garanticen la eficacia en la gestión de esta importante fuente de financiación que nos llega. Y, al mismo tiempo, también de la lealtad, de la integración, de la participación, no solo del ámbito público, sino también promoviendo mecanismos ágiles de colaboración público-privada, porque me parece que es otro elemento esencial para que no perdamos, como digo, esta oportunidad histórica. Y aquí se ha dicho algo que es absolutamente irrefutable, y es que los puertos son determinantes para el desarrollo del territorio. Determinantes. Esa es una evidencia, pero en el caso de Ceuta esa evidencia es rotunda, es categórica y es inapelable. Y se pone de manifiesto, y lo es, desde siempre. Sin la construcción del puerto, en el primer cuarto del siglo XX, no se concibe ni se reconoce la ceuta cosmopolita comercial y de servicio que hoy conocemos. Pero así ha sido desde siempre. Tanto es así que alguien, aquí nadie es capaz de establecer una línea física, ni física, ni conceptual, ni social, que distinga el puerto de la ciudad. No hay posibilidad, ni lo pretendemos. Pero es que no hay posibilidad de establecer esa diferencia. Y por otra realidad también tajante, si le va bien al puerto, le va bien a Ceuta. Y viceversa. Si le va bien a Ceuta, le va bien al puerto. Y eso es algo que todo el mundo entiende. Y eso es algo que yo creo que debemos de proteger, amparar y defender. Y particularmente en Ceuta estamos en un momento especialmente decisivo en nuestra historia. En un momento crucial. Estos encuentros también nos dan la oportunidad de contarlo y nos enfrentamos a una serie de retos y desafíos que son exigentes, muy exigentes por la complejidad, pero también son apasionantes por la trascendencia. Porque de que se salga airoso de esos retos y desafíos que tenemos en estos momentos por sacar adelante, va a depender el bienestar de los ceutíes, pero dependen muchas cosas para el resto de España y para el resto de Europa. Aquí, donde estamos. Por tanto, me parece que es importante que se ponga en marcha y que se lleve a cabo de una manera satisfactoria ese plan integral para la protección, la seguridad y la estabilidad de nuestra ciudad, también de Melilla, que ha anunciado el Gobierno de la Nación. Y en ese plan creo que es fundamental, tiene que ser un pilar el puerto. Y tiene que ser el puerto porque en el puerto reside el núcleo de comunicaciones, la conectividad de Ceuta con el resto de España, por vía marítima y por vía aérea. Las dos infraestructuras están en el puerto. Es fundamental porque el puerto es un lugar idóneo, absolutamente imprescindible para que puedan radicarse y establecerse proyectos empresariales fundamentales para el desarrollo comercial de la ciudad, fundamentales para el fomento del turismo azul, del turismo del crucero, del mantenimiento y la construcción de embarcaciones de recreo, de embarcaciones deportivas, para la prestación de servicios a los buques, es decir, para que se desarrollen incluso proyectos e iniciativas empresariales de innovación tecnológica y del conocimiento. Es decir, en gran medida la confianza en que ese plan integral de protección, seguridad, estabilidad, prosperidad y cohesión de Ceuta, absolutamente fundamental para Ceuta, para España y para Europa, va a depender del puerto. Por tanto, tiene que ser algo prioritario en los planteamientos de cara a futuro querido presidente y queridos miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Y a los que habéis venido por primera vez a Ceuta, bienvenido, y a los que repetís, que sea por muchos años, que repitáis muchas veces, porque además a los que habéis venido muchas veces, cada vez que os veo, os veo mejor, con lo cual quiere decir que os viene bien, que es bueno venir a Ceuta. Y quiero deciros, yo no voy a estar a la altura de Juanma en cuanto a la descripción poética, ya he dicho lo de mi admirado don Luis López Anglada. Pero sí es verdad, aquí Hércules plantó una de sus columnas y aquí Ulises encontró refugio y el amor de Calipso y nació Latino, que es el padre del latín. Y esta es una ciudad única para el encuentro, porque aquí se encuentran Oriente y Occidente, el Norte y el Sur, Europa y África, el Poniente y el Levante, el Atlántico y el Mediterráneo. Es difícil encontrar un sitio de tantos encuentros. Y porque además esta es una ciudad de buena gente. El principal activo que tiene Ceuta es la gente. Una gente que se enriquece en la diversidad y una gente que hemos hecho del respeto y la convivencia a una manera de ser y de vivir. Insisto, una manera de ser y de vivir de la que presumimos y que nos enriquece. Y porque esta tierra, que es la tierra de Hércules, de Ulises, la capital de la convivencia, de la concordia, del respeto, marinera, de encuentro, esta tierra lleva en el alma el amor a España. Por tanto, bienvenidos a vuestra casa, que se repita y feliz encuentro por el bien de todos. Muchas gracias.